La incorporación de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería, eso que llamamos el relevo generacional, es fundamental para el futuro de nuestro país. La incorporación de jóvenes ha constituido siempre una prioridad para este ministerio y para el gobierno. Y la estamos materializando con un apoyo, yo creo que cada vez más significativo, de fondos para la incorporación y para el mantenimiento de los jóvenes en la actividad agraria. 527 jóvenes en el último año por un importe de 3 millones de euros para las ayudas relativas a la incorporación a la primera actividad. Pero asimismo, un dato de estos últimos días que es muy significativo, 61,6 millones de euros triplicando la suma en los tres últimos años relativos a la ayuda complementaria a jóvenes, sobre todo de derechos procedentes de la Reserva Nacional. Yo creo que eso es un dato muy significativo de una apuesta, de una apuesta de apoyo financiero que debe ir unida ciertamente a cuestiones tan importantes como la del acceso a la tierra, por propiedad o por arrendamiento, como todas las cuestiones fiscales y como un elemento fundamental, que es lo relativo a la propia actividad empresarial del joven agricultor y ganadero. Desde ese punto de vista, los aspectos de formación, donde desde el Ministerio estamos cada día dedicando mayor esfuerzo, son fundamentales. Son fundamentales porque son los que van a permitir efectivamente enfocar esa actividad profesional, no solo desde un punto de vista productivo, sino también de combatir el cambio climático y de respetar el medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y del paisaje. Y nuestros jóvenes agricultores están situados en un, yo diría, un punto fundamental para conseguir todo ello. Y por eso también estamos desde el Ministerio fomentando el intercambio de experiencias entre todos aquellos que se lanzan a la actividad agraria y ganadera, porque yo creo que todo ello es fundamental. Es una necesidad, por un lado, una necesidad productiva para que todo el trabajo que se efectúa en todo el sector agroalimentario pueda continuar adelante. Pero al mismo tiempo no es solo una necesidad, es un interés que por parte de muchos jóvenes se plantea de forma creciente. Un interés por participar en una actividad de producción, de alimentos, de bebidas que sea saludable, que sea respetuosa con el medio ambiente, que esté integrada en un mundo rural al cual le prestamos cada vez y con necesidad más atención. Y también, por otra parte, coincide con muchas de las calificaciones que estos jóvenes poseen, desde el punto de vista, por ejemplo, de la formación digital. Está claro que corresponden a una generación digital que ve las cosas de una forma muy distinta. Por tanto, yo creo que la necesidad con el interés van unidos el uno del otro y plantean que sea este uno de los objetivos fundamentales que se plantee el Gobierno de España. ¿Qué está en juego? El futuro de nuestro país, el sector primario, de nuestro sector agroalimentario. Y yo, como ministro del Gobierno de España, tengo muchas esperanzas puestas. En lo que se inició hace un tiempo, ahora continúa, pero en esta década, 2020-2030, debe significar una aportación fundamental para todo nuestro sector agroalimentario y, por tanto, para toda España.